Desde la ciudad de Buenos Aires, cálida ciudad portuaria de las artes y la buena fortuna, llega la única conductora que nunca ganó ni una rifa, Laura Oliva. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenido a la banda. Qué salseros, cuánto sabor hay hoy en el estudio. ¿Cómo les va? Aquí estamos comenzando un nuevo programa de aceite de oliva. Primero que nada, por supuesto, agradecer siempre los zapatos de Miqueluz y preciosos, como siempre. Hoy tengo una falda, ay, muchas gracias, de Belle Evoque y la remerita así con mucho escote. Es de Cherry Lips. Si vos estás buscando alojamiento en algún lugar, te recomiendo que vayas al hotel Cristóforo Colombo, que está en Palermo, un hotel post, pero todas las comodidades, las reservas son al 4778-4900, o al mail que está por acá abajo. Y por supuesto, gracias por alimentarnos al catering de los dos chinos ahora. ¡Qué suerte estar acá, chicos! ¡Qué alegría! ¡Cómo me gusta! Igualmente yo no soy una persona de suerte. Les digo, de hecho, cuando venía para acá, creo, creo que pise mierda, pero lo... Digo, uno dice, ay, eso menos mal que no lo pise con la Miqueluz, igual no quiero entrar con la queja. No, 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 no. Traigo a colación esto porque yo no soy una persona de suerte y no creo que ser la única. Viste que hay gente que tiene suerte, culo o cote. Viste, hay muchas, no sé, podría... Tengo una lista tan grande de sinónimos para ser una persona que gana premios, que se encuentra cosas, que la pega. Bueno, así, pero al revés, es la historia de mi vida. Es así. Cuando nacés sin suerte, no hay caso a no tener suerte. Siempre escucho a los artistas de Hollywood decir, en los agradecimientos de los premios, yo fui una persona con mucha suerte. No es por mi talento, tuve la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar preciso. Bueno, las bolas. A mí no, a mí no me funciona, a mí todo me costó. Nunca estuve en el momento adecuado ni en el lugar preciso. Nunca me acosté con la persona indicada, nunca. Siempre fui para otro lado. Hola, hola. Bueno, muy bien. Me cansé de gastar zapatos. Esto es una queja, no es una queja, pero digo, me cansé de andar de casting en casting, de fracaso en fracaso, de agarrar bolos por nada, gratalor. Gracias, gracias, amigos. A mí no me... Te digo, no me vengan con que estoy en el lugar indicado, que estoy por casualidad o que estoy por el azar, ¿por qué no? Me pelé y vamos a hacer otro sinónimo más. Y vos seguro que también tuve la suerte de que mis padres, mis viejos, me bancaron los estudios. Y sí, querido, si a los ocho años no tenés la suerte de que tus viejos se paguen los estudios, tenés una familia de mierda. Hacer laburar a un nene para que se pague la cooperadora en la primaria, eso no es no tener suerte, eso es tener una familia bastantica de puta, ¿no? A vos te hicieron pagar la cooperadora. Ahora, te digo, entre este y Maurici me cagan todos los monos, no, te digo una cosa, a mí también me llevaban con mi viejo al auto, con el auto a la clase de gimnasia, pero eso no es suerte, querido. A mí también me daban una plato de sopa cuando hacía frío, pero digamos que eso no es ser una persona afortunada. Más o menos a todos nos pasó lo mismo para mí tener suerte, señores, es otra cosa, es ir caminando con el creador de Facebook al lado y que te haga que le tengas la mochila con las patentes del sitio adentro, se agache a atarse las zapatillas y lo agarre en el camión basurero de hireno de frente y entonces vas corriendo y ponés Facebook a tu nombre, eso es tener suerte, heredar media fortuna de Donald Trump, eso es tener suerte, llegar a Mar del Plata y que suene la chicharra porque eso es el turista un millón, qué hermosa, y qué te regalan una canasta de longanizas y entradas para el acuario, qué hermoso, o una cena en chichilo y te traen una bandeja así llena de cornalitos, con los ojos puestos los cornalitos todavía, viste que son como, a mí yo cornalitos te como, pero cuando vienen con la cabeza me dan como, ay, ¿no? Que te miran de costado así como diciendo, hija de puta, vas a hacer lo que vas a hacer, no importa, pero ese es otro tema. No, 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 que te lleven a la clase de danza tampoco es una desgracia, pero no es que es una suerte, es una suerte de clase media, digamos, ¿no es cierto? Cuando yo te digo que no pego una es porque la suerte, como se dice la suerte, no es para mí, me acuesto a dormir la siesta y me entra a sonar todo el celular, el timbres, el microondas, eso es tener suerte, no, eso es tener el culo de adorno, señores, y encima te levantás sobresaltada para atender un boludo que te dice, hola, buenas tardes, la llamamos del banco de... para ver si le interesa una tarjeta. No, querida, no me interesa la tarjeta, te agradezco, no me interesa nada, no me interesa ni siquiera, quería dormir 15 minutitos, nada más, nada más que eso. Ojalá tenga filo la tarjeta y te corten los otros 39 millones de argentinos y te la tengas que enterrar ya sabes dónde. Gracias, no me llames nunca más, ni aunque Lázaro me transfiera la fortuna, no, pero será posible que no se lo puede nombrar. Porque encima, viste que cuando te despertás así de una siesta, te despertás como el orto, viste, cuando te despertás, así sobresaltada, hasta los bichos les pasa... ¿Qué es eso? Mirá, hasta los bichos, es horrible despertarse así. ¿Y el cagazo que se pegó el pendejo? Eso no vamos a hablar, el tigre es Claudio María Domínguez, al lado de cómo me despierto yo con una siesta interrumpida. Pero, en fin, tampoco soy mufa, ojo, ojo, ojo que ser mufa es otra cosa, es caer y cagarle la suerte a otro. No, 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 yo tengo falta de suerte, yo, los que me rodean la pegan en todo. Mufa es el que cada vez que cae se te rompe algo, viste, te dan una mala noticia, mejora tu suegra, chiste de café fashion, te digo, mejora tu suegra, es chiste de café fashion, no, 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 yo le doy suerte a los demás, se la doy toda porque yo nunca la pego, es así, la cosa es así, la cuestión es que parientes mufas todos tenemos. No, pero que los hay, los hay. Sí, existen. No, 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 no existe. Sí, hay gente mufa. Te cuento, estoy justo, justo por tratar de desgualichar el arco de fútbol donde juega mi hijo, porque para mí está re desgualichado, por una persona en particular. Están estigmatizados, o sea, ya queda marcado ahí, el mufa, mufa, ahí hay un par, ponen que no viene nunca a la cancha y viene y perdemos, mufa. Lo que creo es en la energía, la gente con mala energía que te genera, es como que te acercás y ya te genera una mala, una mala vibra. Y entrar a la cancha acompañado de cierta persona y que nos hagan el gol al minuto de juego. Y sí, conozco varios familiares que van a la cancha ahí y te cagan todo. Con él no voy, si va, me toco antes de entrar, pero heavy, es heavy, la mufa es heavy. ¿Cómo es de cabulero el futbolista? Hay mucha cancha, mucha, mucha opinión de cancha del mufa que no tiene que entrar, que no tiene que ir. Yo creo, le digo la verdad, que la gente que no pegamos una, como yo, que es lo que estaba diciendo, estamos medio obligados a dedicarnos al humor o al corchazo, ¿no? No nos queda mucha cosa. Porque si no te reís un poco de lo que te pasa, la pasás peor. Por ejemplo, vamos todos a un restaurante, todos los que estamos acá, por ejemplo. ¿Cuántos somos? Tres. No importa. Bueno, ahí está. No, nos toman el pedido. ¿A quién le traen último el plato? A vos. Muy bien, Lula, se ganó un punto. A la boluda. Puede decirlo Lula también, ¿eh? En vez de decir a usted, señora Laura, mi querida jefa, puede decir a la boluda. Claro. Siempre lo mismo. Y encima con la salsa que no era, por supuesto. En vez de coca. Sprite. Ponele. Sprite. O Fanta. Manao. O Manao. Qué hermoso la Manao. O coca light. Que vos decís, no la pedí light. Pero no es light, es light, ¿cómo que no? Es light, tiene el cosito. Y mirá que había otros 19, pero no. A mí me caga siempre el mozo. Pido una cazuela, me trae ravioles de ricota y fríos. ¿Por qué? Porque sí. Porque la mufa, no la mufa, digamos, la mala suerte no tiene explicación. No me la voy a llevar de arriba así tan fácilmente. Así que le pedís que te lo cambie y tarda 25 minutos. De los cuales, los últimos cinco, ese mozo se ha dedicado a qué? A escupirte el plato. ¿Verdad? Primero, cinco minutos. ¿Lo ha escupido? ¿Cómo? Depende el plato. Sí, se lo ha pasado por un sobaco. Si es un churrasco, póngale. ¿No? No es cierto. Si es una sopa, lo ha meado. ¿Verdad? Ha hecho de todo. Yo me compro un aparato. No sean mal pensados, no sean asquerosos. Un aparato como la sopera, como esas cosas. La tengo que cambiar por lo menos, no, no diga. Por lo menos tres veces. ¿Y esto es verdad? Porque de una no me funca jamás. No me preguntes por qué. Siempre me toca. O la que le falta una pieza o la que viene rasada. Es así. No voy a disfrutar, pero no de una. ¿Nunca les pasó? Claro que sí. A todo el mundo nos pasó. Todos tenemos esos días en los que no pegamos una, pero una. ¿Dónde está la moza que le quiero? Me dio ganas de tomar una bebida espirituosa. Un ferné, un algo así. ¿Me voy a tomar un ferné? ¿Y qué? Pero eso no es tener mala suerte. Esa mujer se rompió la cabeza contra el vidrio. Por favor. Tampoco pego una cuando me encuentro con alguien. Bien, familiar por el que pregunto, familiar que pasó a Mejor Vida. Que acaba de estirar la pata. ¿Viste cuando decís, pero quién carajo me mandó a preguntar? Bueno, eso. Cada vez que quiero hacerme la simpática, le pregunto por el laburo, lo acaban de echar. Le pregunto por el hermano enano, le creció. Te lo digo así, directamente. No tengo que preguntar nada sobre lo que no tenga la respuesta más o menos asegurada. Es así, no tengo nada. No hay que preguntar, deja que el otro te cuente. Preguntás, la cagás. Ni por el marido, ni por el cachorrito, ni por el cero kilómetro que se sacó hace 15 días. No preguntes porque seguramente la respuesta es trágica. Es ley para nosotros los que no pegamos una. Para el papelón soy también mandada a ser. Entro a un velorio y me suena el rintón del living la vida loca. Sí, sí, sí. A todo culo. Esa directa. Pero le digo, ¿para qué lo puse para entrar a este velorio? Seguramente estoy en... Es muy raro que esto me suceda. Pero estoy en una tribuna de una en partido. El día que me vean en una tribuna de un partido, matenme directamente. Pero ponele. Y hace un gol mi equipo favorito, que no sabemos cuál es. Me doy vuelta, choque esos cinco y está el Capitán Garfio. Seguramente. No, 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 no. Seguramente, pero seguramente. Si no tengo, es así. La gente que no tiene suerte, no tiene suerte. Y tiene el culo a... ¿Quién es? La mala suerte. La mala suerte. Bien lo dijo Lula. ¿Quién es? Sí, señorita. Sí. Buenas noches. Su dirección salió sorteada ganadora y se ganó una tablet. Me gané una tablet. Yo me gané una... ¿Están seguros? Pero yo me gané una tablet. Qué suerte una vez. No le hagan así, que me la voy a pagar yo. ¿Qué quiere, señor oficial? Sí, mire, hubo un choque acá en la puerta y tiene que salir de testigo. Pero yo no lo vi, estaba acá adentro. Pero es una obligación ciudadana, me tengo que acompañar. Pero es una obligación ciudadana, y si no, ¿qué me va a pasar? Sí, por favor. Y va a tener unos problemas penales. No, ¿cómo voy a tener problemas penales? Ya tengo problemas con el alcohol y con las otras cosas. ¡Acción! No, viste, a mí lo que me da bronca, Maite, es por cuatro noticias boludas que dijo el año pasado, le dan un programa. Y no es cuestión, viste, también, porque una se viene rompiendo el alma hace cuatro años. ¿Qué está ponchada esta cámara? ¿Por qué no me avisás? ¿Qué estás haciendo? ¡Chino! ¡Mandá la banda! ¡Mandá algo! ¡Oh, la pasamos en el aire! ¡Mandá la banda! ¡Te voy a matar! ¡No! Esto que me pasa a mí, no le sucede a cualquiera, solo yo descansaré. En el día que me muera. Te digo, no tengo suerte, no tengo suerte. Y justo estoy chanchumeando, diciendo cositas, bueno, pavadas, charlando con Maite y me vienen a ponchar. Todo muy lindo, pero no tener suerte es no tener suerte, no hay nada. Hay días en que no pegas uda. Todos tenemos esos días. Incluso los culorrotos que se ganan todas las rifas, también tienen esos días. Claro que sí, cuando de arriba te vuela lo que hizo un tiranosaurio de Jurassic Park, que ya te levantás medio afiebrada, no te sonó el despertador, se te apagó el calefón, se te pudrió el casancrén, ¿viste? Y te das cuenta solamente cuando ya le pusiste a la tostada y le pegaste el otro día, el otro día a unos fideos le puse un huevo podrido. Esto es, esto es, cosas cotidianas de la vida, ¿verdad? Y eso es tenerme cuando tenés una goma baja, te tomás un taxi y hay un piquete del fin del mundo, donde el primer auto parado empieza donde vos tenés que llegar, ¿te das cuenta? Y el último empieza en la puerta de tu casa. Bueno, después de esto ya nada me puede salir peor y que te caga una cigüeña, como decía, bueno, esos nos tocan a todos. Si no, mirá a este pobre tupper rajado, fíjate vos. Digo, ¿por qué tupper rajado? Se preguntará usted, porque se le piantó el fiambre. ¡Ah! Suele pasar, no importa, chicos, es de afuera, no lo conocemos, ¿qué importa? Mijonca también se les va a piantar, seguramente, no se preocupen, pero no por mala, porque no pego una, déjenme ahí tirada en General Paz, no se hagan tanto problema, no me van a hacer un monumento en Calle Corrientes como a Borges y Álvarez, déjenme, dejen que me saluden los piqueteros, por lo menos, y vos que te quejas de que el auto no te arranca, mirá a la pobre señora que casi la decapita un 47, fíjate, pobre mujer, esto te pasa por tomarte el transporte público, y bueno, es así, bancátela, a todas nos pasa, no vaya a ser cosa que piensen que me pasa a mí sola, vamos, no se hagan la danza de la fortuna, que bastante mal les va a ustedes también, tampoco la vida les sonríe, se les caga un poquitito de risa, digan la verdad, esos días en que la suerte te tiene agarrado de la reja, como a este pobre, mirá vos, la pobre ardilla, mírenlo bien, ¿dónde tiene la, ah, no se había visto? Fue a comer una nueces india y ahí la tenés, colgada de la bolsita, se enganchó, viste que no todo es como te lo pinta Disney, no es que sale Blancanieves y las ardillitas le cantan, no, esta no te canta, esta si le soltás las bolas te canta, de la única manera, es que vemos tanta publicidad, tanta gente feliz, tanta gente que le sale todo bien, hacen surf, están bronceados, se levantan minas, todo dan cerveza, salís a la calle y vos la pasás muy mal, claro, por no pegarla, por no tener suerte, venden el auto y todo le sale bien, sale el coche nuevo y te hacen un comercial con los anteojos negros y el tipo en la calle con las minas que le suben, yo compro un cero kilómetro, salgo a la calle y bebo algo así seguro, mirá, vos podés creer, esto pasa mucho, esto pasa, andás llamando al seguro siempre y cuando no te choré en el celular, porque es así, no es que yo sea negativa, es que soy realista, una cosa es ser optimista y otra cosa es ser medio boludo, así criamos a los nenes, todo color de rosa, no va a pasar nada, yo soy tu amigo fiel, está claro, está el amigo fiel, te van a cagar, en la calle te van a cagar, te van a pasar cosas a Vivalo, el pibe de entrada y dejá de ponerle los guantes de Rick, eso sí es, ahora, no, ahora sí, no eran de Rick, ¿qué son? de Hulk, claro que sí, un feria, te va a pasar, de todo te va a pasar, vas a terminar cansado con una gota de sudor que te cae, que el deporte salud, que hay que largar el auto y salir más en bici, salgo ya en bici, agarro cemento fresco y se termina el comercial de Yogurcer, porque a mí me pasa esto, fíjate, por favor, se le quedó trabada, no, 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 de verdad, es un chiste, déjense de joder, déjense de joder, ay, mirá lo que le pasa, pobre hombre, se le quedó trabada la bicicleta, yo no la pegaba, ni siendo perro, ni siquiera en mis próximas vidas, llego a reencarnar en perro y no la pegó, fíjate, igual que este. ¡Gracias! 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 Pero no terminemos con este mensaje tan negativo, este bloque. Hay gente que de vez en cuando la pega, fíjese. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.